Estamos en la casa contra la que se estrelló el colectivo. Quedaron a la intemperie, quedaron indefensos, Rodolfo. Esta es la imagen. Fernando. Así es, Cristina Rodolfo, fíjense lo que es esto. Escombro puro. Aquí hay casi, diríamos, peligro de derrumbe. Miren lo que es una pared bastante ancha. Creo que la conocen como pared de 30. De afuera es una calle como cualquier otra. Es una calle de tierra, este delincuente, inescrupuloso, que se lanzó raudamente con el colectivo, termina aquí estrellado. Y fíjense, lo clave es que en este lugar que hay peligro de derrumbe, porque la losa se puede venir abajo en cualquier momento. Fíjense lo que son las rajaduras.